... Bueno, pues hoy en la tribuna les vamos a invitar a imaginar. Desde la muerte en este taller que están viendo, se ha dado vida a muchas películas que han seguido seguro en la pantalla grande, pues Guernica, Loreac y también Andía. ¿Y quién ha sido la persona que ha dado vida a esos personajes? Bueno, entre otras cosas, Gorka Aguirre. Soriona, ¿qué? Es perdiasco. Bueno, acabas de venir ahora de recibir el Goya, ¿no? El cabezón, sí. ¿El cabezón está por aquí o...? Lo tenemos ahí. ¿Lo has escondido? Lo tenemos ahí, ahí está. Un muñeco más, como esto aquí. Un muñeco más. Un showroom, sí. Bueno, este taller que está aquí en Romo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Nada, aquí llevamos cerca de dos años todavía. Lo que pasa es que nosotros, los técnicos de efectos, solemos cambiar bastante de taller. Era así. Entonces, bueno, aquí llevo dos años. Está en Verango, está en Algorta, Zantrápaga también. Dando vueltas. Voy dando vueltas por todo el mapa de Euskal Herria. Bueno, era la primera vez que nominaban a los Goya, ¿no? Sí, sí, hemos estado con otras pelis en selección, pero nunca nominados, nunca nominados. Así que ha sido la primera vez. Ha sido la primera vez. Bueno, ¿cómo has vivido ese momento previo? ¿Has tenido nervios? ¿Has dicho que sea lo que sea? Sí, sobre todo el previo, porque cuando te nominan ya es como entrevistas, esto, lo otro. Estás deseando que llegue y que pase ya ese momento, porque claro, estás trabajando en proyectos, pero al final estás ahí como, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. No se te va de la cabeza. Claro, no se te va de la cabeza. Estás ahí como, que pase ya ese momento y a seguir currando y con tu vida normal. A veces te preparas lo que vas a decir y luego lo que te sale, ¿no? Sí, llevaba un testillo más o menos hecho, pero al final, en cuanto dijeron el nombre, llegué abajo y se me olvidó todo. En ese trayecto suele pasar, ¿eh? Luego te quedas ahí como en blanco. Me quedé en blanco, sí, sí, totalmente en blanco. Y tuve un momento ahí de nervios, luego me estabilicé y dije, va, lo primero que salga. Y todos salíamos ahí, además, todos los de Andía salíamos. Pero, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Todos ahí como que no, no sabíamos que habíamos dicho ninguno. Bueno, para mí la película Andía fue la ganadora de la noche, evidentemente, ¿no? Si te llevas tantos Goyas es porque... Sí, sí, sí. Joder, 13 de, o sea, 10 de 13, vamos, es como para flipar. Vamos, la tercera peli más premiada de toda la historia de los Goyas. Fue una de Almodóvar y otra de este, de Amenábar. De Amenábar, ¿no? Sí, y ahora Andía, vamos. Bueno, te voy a pedir que me cuentes cómo fue la fiesta, ¿no? Después, fue más interesante que la gala, ¿no? La fiesta, pues bueno, fue, bueno, fiesta, sales de allí, te empiezan a pasar por una alfombra con todo, fotógrafos, saltas a días de cine, a Radio Nacional, a esto, o sea, te empiezan a pasar, estás como anestesiado, ahí vas con el cabezón para aquí, para allá, para aquí, tienes una persona que te lleva de un sitio para otro. Luego ya teníamos fiesta privada de Andía, entramos allí y allí, pues nada, estaban todos los amigos, toda la gente del equipo, todos los que habíamos ganado, y nada, pues allí, pues fiesta, la gente te saludaba, había ejecutivos allí, no sé qué, que no sabías ni quiénes eran, te felicitaban. Sí, súper majo ahí, como... Sí, 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 yo con el cabezón que ya pesaba, toda la noche, y para aquí, para allá, sí, sí, sí. Bueno, en este lugar donde nos encontramos, que es tu lugar de creación, por así decirlo, tienes muchas cosas interesantes que hemos estado repasando, por ejemplo, de Andía, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo conseguiste que Neko fuese un gigante, como te pedían, porque tampoco querían algo muy exagerado, ¿no? Te piden una serie de cosas, ¿no? Sí, bueno, hicimos lo que es un cuerpo morfológicamente diferente al que él tiene, o sea, tuvimos que cambiar la estructura, los codos, las rodillas, extensiones de pierna, de brazos, hicimos unas manos de silicona más allá de sus manos, luego unas prótesis para las orejas, para que sean un poco más grandes, agrandar un poco esa zona, los dientes separados también, por la gromedalia y eso, que se separan los dientes, hicimos también... ¿La mandíbula? Sí, unas extensiones interiores de mandíbula para hacer un poco más ancha la mandíbula y eso fue un poco así la labor. Porque la gente igual piensa que de repente tú imaginas, pero lleva un estudio anterior, ¿no?, de qué es un gigante, qué características tiene, o sea, que no solamente el trabajo que hacéis aquí, sino que tiene uno previo, ¿no? Sí, sacamos bastantes fotos de gigantes, gente muy grande de internet y, claro, esto lo contrastábamos con los directores y la productora y tal y tuvimos que hacer una fusión un poco intermedia, ¿no?, porque no querían un monstruo de feria, no querían un freak, querían algo bonito, ¿no?, dentro de lo que es el gigante, ¿no? Entonces, claro, había una foto real, creo que del gigante de Hacho, que se ve ahí, pues un poco las proporciones, que creo que es con el hermano y tal, pero claro, es una foto muy, muy... Dos treinta, ¿no?, creo que medía algo así, ¿no?, o... Dos cuarenta y... Dos cuarenta y... Ah, vale, vale, yo pensaba dos treinta. Sí, dos treinta medía el actor, o sea, bueno, el extra, que era Saaz, un argelino que estuvimos rodando con él, y este era el doble de Eneco, que era, que se medía dos treinta, o sea, sí, dos treinta. La mandíbula tienes por ahí, ¿no?, es... Sí, estas son prótesis que hicimos, que al final se descartaron, que eran unas prótesis, hicimos varias, hicimos este modelo de prótesis de silicona, luego hicimos otros bocetos, otros diseños también, pero al final se descartó todo esto y se usó, pues eso, unos interiores de boca para ensancharle, y los dientes y lo de las orejas. Ya se lo dejas, y las manos tienen... Yo es que voy unida a ti, ¿eh?, yo me voy unida. Sí, las manos están aquí, a ver si las puedo pillar. Estas son un poco... Varias de las manos que hicimos, hicimos varios... Ah, hay que hacer varias. Sí, hicimos varias manos, entonces esto lo llevaba aquí, metido, el codo le quedaba por aquí, en el traje, es un traje que va diseñado con licra y va patronado por musculación, entonces, claro, le cambiaba las proporciones de... Sí, porque luego besa en eco... Sí, le besa en eco con el traje. Claro, lleva todo ese trabajo de traje debajo, para que el vestuario que le encajase, le encajase sobre ese nuevo cuerpo que hicimos, que era así el cuerpo de espuma este. Entonces, al final, las medidas que hacían de los trajes iban un poco acorde de las medidas que hicimos nosotros del traje. O sea, nosotros estábamos en contacto con vestuario. Sí, que te cabe un trabajo ahí de conexión. Sí, de conexión con vestuario, maquillaje, o sea, estábamos muy en conexión. Bueno, yo decía antes que habéis hecho muchas más películas que hemos visto, y por aquí tienes aquí cosas muy interesantes, ¿no? Que si quieres tú me haces de guía, y esta no será la Seizabala, o...? La Seizabala, tenemos ahí las cabezas de la Seizabala, aquí hay un tupper con el resto de ellos que hicimos, que ahí está por ahí el tupper que no nos entraba en la vitrina. Y para esto, para poder hacerlo, tuviste documentación por Paco Echevarría. Sí, con Paco Echevarría, estuvimos muy en contacto con él, porque él nos mandó unas pruebas periciales, que tuvimos que hacer ahí muy detallado todo, porque claro, a ellos les faltaban piezas dentales, costillas, todo muy en detalle, porque cuando hicieron el levantamiento de los cuerpos, se ve un Paco Echevarría en la peli joven, que está ahí investigando, viendo, entonces claro, quisimos hacerlo todo muy exacto a cómo fueron el levantamiento de aquellos dos cuerpos. Bueno, o sea, que estos trabajos al final te unen a gente tan interesante como Paco, ¿no? Sí, 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 aparte, sí, a mí me gusta mucho la anatomía forense y todo eso, por el estudio de los efectos. Entonces, aprender de este monstruo, ¿no?, de mano de Paco, vamos, fue increíble. Sí, porque tú empezaste con huesos, yo he leído por ahí, ¿no?, contar en la entrevista. Sí, bueno, sí, bueno, eso fue un poco una entrevista que se salió de madre, sí, 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 no fue tal como lo contaron, tampoco en el periódico, al final, sí, porque parece que voy por los cementerios robando huesos, pero no, 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 eso fue de crío una vez que vivía en un cementerio al lado de casa y, nada, pues como críos, tenía seis años y era un cementerio de la Segunda Guerra Mundial, estaba abandonado y había, pues había, entre las tumbas que había allí, pues había huesos, entonces... Sí, 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 ha leído gente como diciendo, este hombre está perturbado, o sea, veo aquí una crisis de desvío total, ¿no? Pero, bueno, eso quiere decir que desde muy pequeño ya te interesaba estas cosas, ¿no? No lo sé, o sea, miedo aquello no me daba, o sea, pero bueno, yo qué sé, al final desde el conocimiento, del desconocimiento de un niño, no lo sé, al final coger un fémur o algo así, yo para mí no tenía un significado real ni nada, o sea, de este mundo, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me empezaron a gustar los monstruos de cine, o sea, todo eso de las películas de los monstruos, cómo se hacían los monstruos y todo eso, y empecé a interesar bastante, entonces ahí sí fui investigando yo y vi que había gente que hacía esto y claro, al final vas un poco investigando cómo se hace, quién lo hace, y ahí me fui un poco documentando, sí. Y luego te llaman el pastelero. El pastelero, sí, porque yo era pastelero. El pastelero, en la familia, ¿no? Sí, tengo, sí, bueno, mi familia tiene un negocio de pastelería aquí, en Portobor, aquí y eso, y nada, pues yo empecé en un obrador de pastelería y entonces ahí al final también, pues había los siropes que se parecen mucho a lo que usamos ahora, o sea, para hacer sangres, tipo gelatinas también, para hacer babas, entonces tiene un poco similitud, ¿no? Porque claro, nosotros para meter un, yo qué sé, un devuelto o sangre o algo así a un actor, tiene que ser algo dulce, algo que sea comestible, ¿no? Siempre que vamos a andar en la boca, sí, eso es. Y luego el mazapán, pues dije, el mazapán puede tener muchos usos, oye, ¿no? El mazapán puede tener muchos usos. Bueno, aquí, por ejemplo, puedes dejar la mano y no sale como el cabezón lo tengo yo con esto. No, la tengo, la tengo, la tengo a la mano aquí. Este es el protagonista de Loreac, ¿no? Sí, esta es una réplica de Josian Bengoetxea que hicimos para Loreac, que, bueno, estaba, para los que hayan visto la peli, pues eso, era, pues un, en una universidad de medicina, pues un donante de, un donante de cuerpo y tal, y nada, pues se ve a un Josian Bengoetxea ya, pues embalsamado para el estudio de los alumnos, ¿no? De los alumnos, y para poder hacer esto te invitaron a que vieses cadáveres de verdad, ¿no? Sí, ahí sí, ahí sí, sí, pedimos nosotros porque, claro, no, no había mucha documentación de esto y, claro, pedimos a la universidad que nos, nos dejasen desde el estudio ver cadáveres. Cadáveres. Y fuimos a ver cadáveres de, de, de este estado, ¿no? Que se quedan como muy secos, muy tal, pero siempre desde un punto de estudio. No estoy, no estoy perturbada. Qué nombre. No estoy perturbada de como, como cuentan en el, en el correo. No, eso es el mundo interior muy rico, que, me imagino cuando preguntaron en casa, ¿qué quieres ser de mayor, no? Tú le dices claro y, y a veces igual te dicen, pero eso puede ser rentable, o sea, ¿no? Que es lo típico que preguntan los padres, ¿no? Sí, al final, sí, bueno, a mí me dieron una charlita más que, ¿qué quieres decir? Sí, porque, claro, al final, hoy en día hay, hay internet, hay tutoriales de todo, hay, hay un montón de, de información brutal de todo, de todo tipo de, de esto, ¿no? De, de, de mi profesión. Pero, claro, en, cuando yo empecé no había internet, conseguíamos libros de Estados Unidos por carta postal, eh, había una, una revista que se llamaba Fangoria, que venía así cada dos meses o así, entonces, eh, la información venía con cuentagotas. Entonces, lo, eh, casi todo era, o sea, todo prácticamente era autodidacta, o sea, como hago un maquillaje, pues harina con agua, eh, todo era muy, muy autodidacta. Entonces, claro, encerrarte en tu cuarto después de venir de, de trabajar o haciéndote maquillajes, eh, brazos cortados, no sé qué, grabarte en vídeo, todo eso con las cámaras de foto analógicas de antes, tal, pues, claro, al final tus padres no, no entienden qué estás haciendo, ¿no? O que, ¿por qué te gusta tanto esto? Sí, 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 pero por eso es porque gente que va fuera de lo normal y, y al final, cuando levantas el Goya, sí, no, te entienden y además te salen más amigos, ¿no? Sí, bueno, ahora, pues, bueno, el reconocimiento de un Goya, pues, siempre, eh, eh, ¿cómo se dice? Sí, 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 bueno, pues, que te salen más... Sí, eh, sí, eh, solidifica, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Además, el, 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 tu, tu profesión, ¿no? A esa gente también que, que te ha visto un poco como, pues, como que hace máscaras, tal, igual hay gente que no lo ve como una profesión seria también, o sea, porque hay de todo al final, ¿no? Sí, pero al final yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí me gusta lo que hago y luego, pues, a mí lo que, a mí lo que piense la gente me da un poco igual. O sea, yo, a mí me gusta meterme en mi taller, coger un trozo de plastilina y, y estar ahí haciendo mis cosas, o sea, eso me encanta. Y que salgan proyectos y todo eso, a mí, me encanta lo que hago y si volvería a repetir mi vida, lo haría otra vez con esto. Sí, 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 sí. No sé qué hacer, hay que tener ahí la autoestima en su sitio, porque si no, si haces caso a lo que te dicen, eh, este, por ejemplo, si quieres, hacemos... Sí, este, bueno, este, la peli de, de cuando dejes de quererme. Sí, sí, este sale ahí, bueno, se ve en el trailer, se ve, lo sé, lo hemos puesto un poco así personalizado aquí, con gafas y tal, pero bueno, aquí es de la peli esta, de cuando dejes de quererme, que está en un cadáver como medio semi-enterrado y eso. ¿Esto que es un tiro o no desvelamos nada? Sí, bueno, es el cráneo, sí, lo pedían así, es mejor, sí, que veáis la peli. Que veáis la peli, que yo me estoy adelantando. Sí, tampoco, tampoco desvela nada, eh, porque ellos ya lo sacaron en el trailer y todo eso y tampoco... No, tiene buena pinta la película, eh, además está en eco también en ella. Está en eco también, sí, 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 en eco se ha metido un añito bastante, bastante... Cobrando del paro, como dijo él esta pena. Bueno, pues sí, yo, yo, de día, eh, o sea, tú de día. Este ya está muy viejete ya, el calcetines. Se comían calcetines. Este sí es un monstruo que anda debajo de la cama de los niños y es el que roba los calcetines, ¿no? Entonces hay un niño que le pone una trampa, entonces se tira de un calcetín con una caña y se lleva al niño a su mundo. Es un corto infantil, un poco así, está por internet, se puede ver. Le coges cariño a los... O a Spicosera se llama. Le coges cariño a... porque este es como entrañable, ¿no? Es como... Sí, 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 es entrañable. O sea, ahí todo el peluchón, todos los niños que vienen así, cuando lo hemos puesto en exposiciones, los niños la abrazan y les gusta, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, calcetines, vamos a seguir viendo aquí la sangre, ¿no? No solo hacemos cosas de cadáveres, eso, o sea, nosotros lo que nos... ¿Quién es ella? A ver, no sé. ¡Ah, te hemos pillado! Ella... Bueno... Lloró, ¿no? Ella es Agar, Agar. Bueno, ¿qué? Nada, estoy limpiando aquí. Trozos de cabeza. ¿Trozos de cabeza? Hay trozos de cabeza en casa. Ah, mira, como que llevo yo, dices, ¿no? Casi, casi. Queda mejor. Ella es la que se tragó el rodaje de Andía, ¿no? Sí, ella fue la que se comió todo el rodaje duro, duro. ¿Fue duro? Bastante, sí. ¿Cuál es? Muchas localizaciones, al final, no paras de moverte, uno para otro, monte, y va a pueblos, pero divertido también. Sí, ¿no? Al final te gusta este. Sí, divertido. Hacía tiempo que nos veíamos, me ha recordado, ¿eh? Que hace tiempo que nos conocíamos y la vida da muchas vueltas, ¿no? De restaurarme a mí, a mí a lo que consigues. Pues enhorabuena, porque al final no saliste, pero bueno, ya se llevó de verte ahí emocionada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al final en los Goya solo sale uno por taller. O sea, al final, si eres socio de tres o cuatro, lo que sea, al final solo representa uno a ese taller. O sea, al final nominan en nombre, en vez de poner nombres comerciales, nominan a uno. Bueno, que sí, que tenías que haber subido. Bueno, ya. Yo le tiré del brazo un poco, pero no. ¿Sabes lo que podemos hacer para acabar? Para acabar podemos darle el Goya. Ya que nada. Luego, ahora cuando me... Es de ella, es de ella. Bueno, la sangre que decíamos que haces tú, ¿no? Sí, nosotros hacemos aquí, bueno, personalizamos un poco la sangre, ¿no? Al final, si tiene que ser más pastosa, más licuada para bombear, porque nosotros tenemos máquinas de bombeo para lanzarla, ¿no? Si tiene que tirar sangre por una abertura de un cuello o lo que sea, pues tienes que licuarla, pero también tiene que tener color intenso de sangre. Entonces, la personalizamos. La hacemos más pastosa, más babosa. Hacemos manchas de sangre, de silicona, si el suelo no se puede manchar. Por ejemplo, igual estar rodando en algún sitio que no puedes echar sangre, como, yo qué sé, iglesias o cosas así, que es muy poroso el suelo, que te dicen Nanay. Sí, sí. Pues hacemos una sangre de silicona, que son unas láminas que se ponen en el suelo y se puede quitar y te la llevas, pero da el aspecto de mancha de sangre. Hay que estudiar todo aquí, madre mía. Sí, cada uno te pide, pues, su paranoia y aquí se desarrolla, vamos. Entre todos hacemos una. ¿Heridas cuánto tardas en hacer? Heridas depende, depende del tipo herida y tal. Aquí tenemos moldes de todo tipo. Esto sería un poco lo que se llaman transfers, que son moldes, pues esta es una herida bastante grande. Estos son quemaduras, esto es de la peli de Guernica, una niña que iba quemada. Esto era lo que le aplicábamos en la cara, los moldes estos. Pues hay cortes. Aquí hacemos un poco, todos estos son moldes también. Todo eso va en moldes y va aplicado. ¿Hay la mano del gigante? Sí, estos son lo que sale del molde, que sería un poco este tipo de transfers, que van así. ¿Eso lo pegas y luego ya le das? Sí, eso lo pegas, lo vas disimulando con maquillaje y es lo que queda, así un corte o... ¿Al de este? Sí. Pero es para hacerlo rápido más que nada, ¿no? Para poder... Es de silicona bastante blandita, se amolda muy bien a las zonas y eso. Bueno, otro día vengo y me haces una herida, porque ahora igual te... Esto es un ojo hinchado, así... Un poco pómulo y la nariz, o sea, va pegado aquí. Sí, depende un poco... Todo preparado. ¿Y ahora tenéis más proyectos? A raíz de que el sábado levantaste el huella, ¿te han llamado más gente? De momento, entrevistas, entrevistas, entrevistas y cosas de estas, pero... Ahora, bueno, estamos también con la nueva peli de Coldo Serra que va a hacer... ¿Sos amigos, no? Somos amigos, sí, sí, hace tiempo ya, bastante. Sí, sí, hace mucho que no le vemos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué dice? Hachame. 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 Sí, Hachame que rodamos en el Wendo, en Algorta, antes de quitarlo, tiempo osa. Antes, a veces hablamos de los noventa, parece que estamos de otra época. Parece que estamos ahí, sí, no había internet, los noventa, parece que venimos de... De otro mundo. Del pasado, ahí, de... Bueno, los tíos te lo recuerdan, ahí, cuando te dicen, no, tú, cuando eras de la otra época, digo, joder, 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 joder... ¿El delfín? Sí, el delfín, bueno, estamos ahora... Ah, no sé si se puede sacar. ¿Se puede sacar? Sí, sí, sí. No, porque igual hay cosas que son secretos sumarios. El delfín, nada, es un proyecto que hicimos de un cortometraje y tal, que lo tenemos aquí y ahí está la parte animatrónica que tenemos, que estamos animando con... con arduino y tal. ¿Verdad? O sea, claro, porque luego lleva el mecanismo de que se pueda mover. Sí, esto va... Esto sería un poco las aletas, las aletas del delfín, que van aquí. Y esto es la maquinaria que hace que mueva, sí, que mueva, que mueva todo. O sea, va con estos servos, que son unos servos de DRC, de aviones, coches y tal. Unos servos que aguantan kilos, pues tienen que mover bastante longitud, de hierros y tal. Y va luego con una placa de arduino que se puede programar. Y luego que el agua, soporte el agua también, ¿no? Sí. Tienes que pensarlo. Sí, bueno, aquí estaba pensado también para hacer una caja acuática, para tapar los servos y todo eso. Pero al final lo vamos a hacer para hacerlo en croma. O sea, hacer humo roto, humo roto, entonces esto irá sobre un soporte de grúa y los aleteos y todo esto, el movimiento de cabeza y como nada, se hará sobre un croma y sobre humo. Entonces ahí luego metes el mar y ya tampoco falta rodarlo en agua. ¿Ahora mismo en qué estáis? Ahora estamos, bueno... Ayer un corto, ¿no? Grabasteis en Mondaka, ¿no? Sí, una serie. Una serie que le llamaron para un refuerzo, sí, estuvimos ahí en un refuerzo, una serie, en Mondaka rodando. Y nada, ahora empezamos con la nueva peli de Coldo Serra que se va a rodar aquí por Bilbao y eso. Ah, ya nos avisaréis, ¿eh? Sí, sí, de momento está un poco hermético todo el proyecto, pero sí, ya, ellos ya, cuando empiecen ya con toda la promoción, eso a la peli, seguramente saldrán en medios y eso. Bueno, ¿qué te parece si terminamos dándole algo ya? Porque nos quedamos ahí con la cosa de que no subió... Sí, sí, sí. ¿Hacemos nada de esto? ¿Vamos a por el Goya y Sara? Vamos a por el Goya. Bueno, pues vamos a saldar una deuda, ¿eh? Nosotros somos los presentadores de la gala, vamos a un poco... Vamos a hacer el paripe aquí. Vale. Pues el Goya para... Mejor maquillaje y peluquería es... Es para... ¡Hagar! No llores, ¿eh? Llora, no llora. Me toca el llorar. Venga, llora. Pues gracias a Pichico. Y gracias, ¿ah? Gracias a Tele Bilbao, sobre todo. Claro. Y al equipo. Pesa, pesa. Nada, te lo merecías. Oye, pues ha sido un placer teneros aquí que nos hayas abierto las puertas del taller. Y yo espero que, bueno, que sigáis trabajando mucho, que os lo merecéis. Y que encima que se reconozca el árbol. Sí. Y que... Trabajar es lo importante, al final. Sí. Esto está bien, pero hay que seguir... Hay que seguir con la rutina, con la rutina. Y hacer lo que le gusta a uno. Sí, claro. Bueno, pues ha sido un placer estar con Gorka, con Agar, y nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces. Muchas gracias. Gracias.